Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Negros 2 RandoLog Y si, estoy grabando este después del episodio anterior En el capítulo pasado Eh... Entramos a un Venusor que me dejó casi Lo que más tuvo más miedo es el Venusor Que el Diglett, el Pokémon más fuerte Pero lo senté ahí Vamos a capturar La captura de un Pokémon en la escritura siguiente A ver, segundo de la ruta de Zoom Y un Mineo A ver, ¿se aguanta una machada? Bolsa Ok, Gol Ultra Gol Capturarlo 1, 2, 3 Capturado Se va a llamar un... Un nombre, un mote Se va a capturar Un tipo agua, ya estoy rodeado de agua Pez Ala Se va a llamar un mote Si, si se va a llamar Si, si, si Un rato está cargando Pam, pam, pam Se va a llamar 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 Nashuru No, se va a llamar Nashuru Nashuru Nashuru, mote de su tructor Nashuru 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 Está, vale A ver, ¿qué más puedo ver si yo? Una parte verde Bien Una parte amarilla Y esto es un... Bacopé ¿Esto qué es? Una turno ball No, no está malo A ver Joana te desafía Saca un Fácil, sencillo Un mote de fuego Muerto Muerto Shalmet Doble rayo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Buf de fuego Muerto Shalmet Una explosión Bien Y ya vamos a necesitar Nueva Puente Villa Ah, tú me curabas Bien Me curaba Ok Dice que me iba a morder por vos A ver ¿Qué tienes, vejete? ¿Qué es lo del rayo? Livel 43 Ojo Machada Conmigo Venoso Y me envenena Espérate ¿Por qué me envenené gravemente? ¿Por qué gravemente? No, normal Rayo tiene toque tóxico Chandelure Chandelure Vamos con Sion Y Surf Triturar Me baja la defensa Pero Sur le va a matar al Chandelure Triturar Triturar Me mata Sur y muerto Chandelure Piso Tom No Si no hay más Festa que Especial que físico Acá Y me acuerdo Y me acuerdo Que acá había Sitio Aquí está Vamos a Primer Pokémon De ruta Es un Es algo bueno Noctow I like it Noctow Púas tóxicas Desaparizado Vamos con Una Super Bowl Un Traball Uno Dos Tres Capturado Noctow Y se va a llamar Micael Se va a llamar Micael Micael Se va a llamar Micael Micael Si se me llama Micael Micael Ma Michael Michael y a ustedes otra vez otra nueva ruta la ruta 11 ruta 11 a ver el primer pokemon de la ruta 11 zoom lukkis turboyama azul magnano no lo quiero tus dos clubs Granojo. Impulso. No. No. Estoy grabando por cierto. Sí. Sí. Por supuesto. No. Estaba capturado por cierto, ¿no? Pulando el auto con su pregunta. Como viene como eso. aquí ya se llegara hasta que pronto ya estará en el gimnasio pero primero voy a capturar en una última ruta ruta 9 primer pokemon de ruta por favor que sea algo bueno por favor que sea algo bueno ojo trifling 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 que puede ser un trifling rayo llora ojo 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 puede ser interesante un trifling trifling este sí me gusta igual que el nocturl vamos a capturarlo pokeball ultra bola 1 2 3 granizo bolsa 1 2 2 3 capturó trifling y se va a llevar un se va a llamar Alexander como un globo ojo lo que dice dice que es un mito de alma que los niños sostienen de un trifling a veces parece perturbador alexander se va a llamar alexander 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 era no momento de que él diferente entre ellas una Goodbye his aim soy el ojo el b una pero falta una evolución que puede cambiar su habilidad. Tiene colmillo, hilo, colmillo, ignio, copión, antojo y danza aleteo. Este, Michael, que tiene esquema, luz lunar, puas y camelo. Es buen ataque de físico. Tiene ignorante. O sea, si se bostea, no me importa. Tiene luz lunar, puas todas, escamelo y esquema. Podría haber ese nocturl, Michael. O sea, Alexander, que tiene normalidad. Bueno, puedo cambiárselo al darle a un trifling. Tiene sol matinal, puño, bala, aurora y granizo. Acá te siento. Voy a hacerlo un poquito más largo porque o sea... Tú dame agua fresca. Bien. Ok, vamos a enfrentarnos al... Acá. Vamos a ver. Quiero saber si estoy al nivel. Estoy muy por abajo de ver. Veneno, venga, me saco un Scraggy. Al 46. Vamos a jugarme. A ver que tienes Scraggy. Palmeo. Poltecambio, palmeo, es difícil. Es... Palmeo. Poltecambio. le quita bien, le quita bueno, es crítico vamos a un kilo surf surf extraña surf palmeo le quita nada, surf muerto Scraggy a ver un combate más me la estoy jugando bastante y otra vez los perros que ladran vamos con la de acá pum el mejor ataque es una buena defensa a ver lo que se cae en los perros que están ladrando leoncia me saca un night dance night dance 45 vamos con kiru kiru y surf truenaco hijo de perra no 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 truenaco voy a estar mejor bien ahora posarrón bien eso es más rápido que eso no le quito nada caen los perros no no que vamos con sion corredme con el mío de hinno no me hagas truenes no me hagas truenes truenes chau aguanta lo sion sion a ver a ver volto cruel al colmillo de gnio lo aguanta, lo aguanta, bien lo aguanta volto cruel mata a ese knight mata a ese knight, matalo, matalo momia, bien, tengo momia ahora el recoy muy vacío chirrido no, no, que chirrido siguiente su a ver roseri popet popet lluvia o mejor vuelo vuelo, vuelo, vuelo cancho alto no, no, no no me digas que el gancho me da no me digas que el gancho me da acrobata lo falla, menos mal matalo, vuelo, 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 vuelo matalo, 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 matalo Hay que matar a uno Quien tiene mayor defensa física 40 Acróbata Bien, no le hace nada Por el resto, sí Según yo, sé de Roseray más rápido Gancho alto, aguántalo Aguántalo, aguántalo Dime que la aguanta, por favor ¡La aguantó! Menos mal Muerto, Roseray Crítico Leóncia, leóncia, leóncia Simple no, no, no No, no, no Eso me pasa por no levelear Eso me pasa por no levelear Pasa por no levelear Lear, una idea más ¿Para quién saco? ¿Para quién saco? del conca del dolor Kriptus a ver para el siguiente capítulo los tendré todos hasta el 46, 45 el mismo el mismo que estará el 47 voy a tenerlos hasta el 47 a todos vamos a hacer el 46 le daré a Kriptus para que sea un Conkeldur y a ver que se hace bueno eso es todo como siempre comentar, suscribirse, compartir y dejar un buen like nos vemos chau y y